Música 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 Lloraba tu mayoría, porque yo te querí. Lloraba tu mayoría, venga que te cuidaré un tiempo. A ver si llora la mía, venga que te cuidaré un tiempo. A ver si llora la mía. Lloraba tu mayoría, venga que te cuidaré un tiempo. Lloraba tu mayoría, venga que te cuidaré un tiempo. Lloraba tu mayoría, venga que te cuidaré un tiempo. Lloraba tu mayoría, venga que te cuidaré un tiempo. Lloraba tu mayoría, venga que te cuidaré un tiempo. ¡Gracias!